No como dos extraños buscando a él les engaño Una idea perdida en el andén No haces mal cuando piensas que la vida puede dar Pero a veces debemos tener paciencia pa' esperar No lo fuerte es que te fluya y que no influya nada más El momento que tú esperas ya puede estar al llegar Y quizá lo que venga decepcionará No lo quieres pero lo necesitarás Van como dos extraños buscando el desengaño Una idea perdida en el andén Como todos los años Culpando al contrabando De mentiras que se esconden tras un La, 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 la... Y haces mal al pensar que no eres especial, si no hay posibilidad de compararte a nadie más. No es que tienes ni que falta, todo eso es superficial, lo que eres es la huella que dejas en los demás. Y vivir sin que haga falta competir, de la mano de quien quieras y compartir. Van como dos extraños buscando el desengaño de una idea perdida en el andén. Como todos los años culpando al contrabando de mentiras que se esconden tras un lerelele. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Gracias por ver el video.